Centro Liberal Renovador y Claro llenaron la Plaza Marqués de Trafal para celebrar su primer mitin de campaña. Marisa Vidal, miembro de esta candidatura, fue la encargada de llevar a cabo la presentación de este acto en el que se recordó el trabajo llevado a cabo durante estos últimos años y se dieron a conocer las líneas del programa electoral con el que esta coalición se presenta a los próximos comicios del 22 de mayo. El primero en tomar la palabra fue Miguel Ángel Robles quien explicó el por qué su partido, APOR, ha decidido no presentarse a estas elecciones y apoyar de manera activa a esta coalición que encabeza Pedro Mancebo. Y es que Miguel Ángel Robles reconoció que hace cuatro años quizá muchos se equivocaron presentando tantas alternativas de centro que finalmente solo beneficiaron al Partido Popular. Tras Robles y ya con todos los miembros de la candidatura arriba del escenario le tocó el turno a Bob Hulliston, presidente del Partido Claro. El exdiplomático basó su intervención en los problemas con los que se encuentran los vecinos de la costa oriolana olvidados por la alcaldesa Mónica Lorente. Problemas que han sido denunciados una y otra vez por este partido durante los últimos cuatro años como los vertidos de aguas fecales, la falta de infraestructuras, solares abandonados o simplemente falta de limpieza. Hemos venido, la mayoría en la costa, del Reino Unido. Desafortunadamente nos encontramos en el reino de Mónica Lorente. Ella nos ha engañado. Es la razón por qué hemos entrado en la política. Necesitamos el cambio. Y la coalición va a producirla. Estoy seguro. Una autoridad de la política local me la ha confirmado. Él me ha dicho que la coalición CLR Claro ha sido como un movimiento de ajedrez brillante, de maestro. Pone en peligro la reina. La reina Mónica Lorente está en peligro y va a tumbar. Juan Ignacio López Bas, número 2 de la coalición CLR Claro, le tomó el testigo a Bob Hulliston y desde el atril pidió explicaciones a los populares sobre la gestión llevada a cabo en estos cuatro años. De por qué entró la policía al ayuntamiento y se llevó a tres concejales del Partido Popular detenidos. Según Juan Ignacio, el derecho a no contestar lo tienen estos concejales ante el juez, pero nunca ante los ciudadanos. Y por eso, Juan Ignacio pidió las explicaciones oportunas. Se nos conoce y se nos pone la misma cara a los de Orihuela cuando vamos por ahí fuera que hace años a los que eran de Marbella. Nosotros hoy nos podemos pasear por toda España y cuando decimos que somos de Orihuela la preguntan siempre la misma. ¿Qué os pasa a vosotros con las basuras en Orihuela? Y eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué es lo que pasa con las basuras en Orihuela? Claro, me olvidaba una cosa. La presunción de inocencia. El derecho a callar ante el juez. Que no nos tomen el pelo, hombre. Que ya está bien. Que la presunción de inocencia se hace en el juzgado, no en el ayuntamiento. Nos tienen que explicar porque los ciudadanos que hemos firmado como jefes ese contrato con los políticos del ayuntamiento tenemos que saber qué es lo que hacen nuestros empleados. Si en el negocio de cada uno de nosotros el empleado le mete mano a la caja. Presunción de inocencia. No, yo ante el juez explicaré lo que tenga que explicar y en su momento y luego me callo porque me niego a declarar. Esa no es la responsabilidad que nosotros estamos exigiendo y por eso no nos deben engañar. Estamos exigiendo la responsabilidad de los políticos, el juez que decida en su momento. Nos tienen que explicar por qué el servicio de recogida de basuras en Orihuela, que cuesta de 9 a 10 millones de euros cada año, lo sigue recogiendo el mismo empresario de toda la vida, el señor Fenol, el gran financiador de las campañas del Partido Popular. Juan Ignacio pidió confianza a todos los oriolanos y les recordó que son ellos los que tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de Orihuela el próximo 22 de mayo. Tenemos que cambiar la mentalidad de Orihuela porque vosotros tenéis que saber, como oriolanos, que sois los jefes de una empresa que se llama Ayuntamiento de Orihuela, que vosotros sois los que ponéis y quitáis a los empleados, los que cada cuatro años con vuestro voto firmáis un contrato en el que el trabajador no tiene derecho a indemnización si no lo hace bien y hay que echarlo. Y eso es lo que está pasando ahora, que a estos trabajadores, por llamarlos de alguna manera, hay que echarlos de la empresa. Porque todos sabéis cómo se lleva un negocio, cómo se lleva una casa y todos sabéis lo que cuesta hacer los cálculos de los recursos que se tiene, del dinero que entra y de dónde y cómo hay que gastarlo y en qué momento. Ellos no. Ellos se lo gastan. Y luego ya veremos a ver cómo recuperamos esa historia porque al final no lo pagamos nosotros, lo pagamos todos nosotros, no ellos. Ellos no piensan en invertir, ellos no piensan en crear riqueza, ellos piensan en gastar. Y por eso estamos hartos de ese tipo de políticos. Ese tipo de políticos a los que ahora ya no les falta nada cuando a Orihuela sí le falta todo. Ya con el ambiente animado, subió al escenario el candidato a la alcaldía de Orihuela, Pedro Mancebo, que fue el encargado de cerrar el acto. Tras agradecer a todos el apoyo a esta coalición, en especial a A por CL y UPyD, por no presentarse a estas elecciones locales y no dispersar así el voto de centro, Mancebo hizo un repaso del trabajo realizado en el Ayuntamiento de Orihuela por Centro Liberal Renovador, primero con Joaquín Ezcurra y después por el mismo. Cientos de propuestas, de mociones, de preguntas, la mayoría rechazadas por el Partido Popular y otras sencillamente, como denunció, copiadas con el mayor de los descaros. Han sido cuatro años de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo para llegar a este momento con la seguridad de que hemos hecho lo correcto y de que vamos entre todos a ganar el futuro. Durante esta legislatura, desde CLR, hemos denunciado la existencia de vertidos en espacios públicos y vertederos clandestinos, en la costa, por ejemplo. Hemos denunciado actividades ilegales e insalubres en la parecida, la situación de abandono que vive San Antón y el Ravaloche. Hemos trabajado con los vecinos para que sus denuncias estuvieran en los plenos del Ayuntamiento y hemos apoyado todas sus reivindicaciones. Nuestro apoyo a los vecinos de Montepinar, denunciando los abusos que están sufriendo, la denuncia de los continuos vertidos de aguas fecales en la costa, la falta de biblioteca pública en Orihuela y en la costa. Hemos exigido consultorios médicos, aquí y en Las Asomadas y en Entre Naranjos. Hemos denunciado el uso partidista y antisocial de la Oficina de la Costa y de sus asesores. Hemos denunciado las maniobras de Mónica Lorente para que los vecinos de la costa no pudieran votar en estas elecciones. El abandono de los espacios verdes de la costa, porque allí son los vecinos los que tienen que poner las flores. Mancebo aseguró que quiere ser el alcalde de Orihuela porque quiere un futuro mejor para sus hijos y para todos los oriolanos. Prometió una gestión transparente y eficaz para poner Orihuela donde se merece. Trabajo, trabajo, trabajo. Frente al despilfarro, frente al caos, frente a la desidia, frente a la incompetencia y la corrupción de un equipo de Gobierno que ha llevado a Orihuela de escándalo en escándalo, que ha llevado a Orihuela a la ruina moral y económica, desde CLR y claro, con vuestras ideas, con vuestro corazón y, por supuesto, con vuestro voto, vamos a recuperar a Orihuela. Una Orihuela para todos. Una Orihuela con futuro. Vamos a recuperar el orgullo de sentirnos oriolanos. Vamos a recuperarlo. Pedro Mancebo también recordó que una de sus primeras medidas de contención del gasto será la de reducir el sueldo de concejales y el número de asesores y se comprometió a que sean las empresas de Orihuela las que tengan prioridad a la hora de trabajar para el ayuntamiento. Mientras Mónica Lorente ha contratado hasta un 85% de empresas que no son de Orihuela, nosotros crearemos empleo porque trabajarán las empresas de Orihuela, los parados de Orihuela y los vecinos de Orihuela. Para ello impulsaremos la creación de un parque empresarial y tecnológico, con micropolígonos y con viveros industriales y de empresa. Eso haremos. Para ello recuperaremos, junto con los vecinos, los motores económicos de los barrios, sus tradiciones, sus señas de identidad. Vamos a recuperar el turismo de calidad, el turismo de sol y playa, el turismo cultural y el turismo medioambiental en una ciudad social. Vamos a poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, nuestro patrimonio artístico, una de nuestras señas de identidad en todo el mundo. Vamos a crear el Consejo Local de la Juventud, que coordine las políticas de juventud, de empleo, de vivienda, de ocio, de deporte. Aprobaremos por fin, después de cuatro años. El reglamento de participación ciudadana y, definitivamente, la oficina del defensor del ciudadano, para que ningún ciudadano ni ninguna ciudadana de este pueblo estén, una vez más, indefensos ante su administración. El alcalde agradeció a los cientos de asistentes a este su primer mitin de campaña y les pidió confianza. Confianza en un equipo de personas jóvenes y trabajadoras que quieren llegar al ayuntamiento de Orihuela para gobernar el municipio. Yo me llamo Pedro Mancebo. No me llamo de ninguna otra manera. Este es mi partido. No estoy en ningún otro partido. Me presento ante vosotros hoy, los ciudadanos de Orihuela, para ser vuestro alcalde, para ser el alcalde de Orihuela.